La verdad es que estamos muy metidos en el tema Venezuela y por eso no hemos podido ni siquiera salir a recorrer parte de Suiza Nos duele, de verdad nos duele muchísimo lo que está pasando, estamos llenos de ansiedad Justo al lado de Patagón se estacionó esta van que nos tiene impresionados Entonces uno no deja de pensar siempre que llegan a estos lugares, en la familia, en nuestra gente, en nuestro país Y dices wow imagínate esto en Venezuela, porque en algún momento lo fue Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal de viajes Minimal Furgo Que a ustedes tanto les gusta y a nosotros nos encanta hacer videos para ustedes Bienvenidos a una nueva aventura por este país tan hermoso y tenemos varias cosas que contarles Número 1, el clima amaneció muy extraño Flicolar Si, 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 estaba lloviendo, lloviendo, pero así de ese tipo de lluvia bien tropical Y ahora salió el sol y se despejó completamente Ayer inclusive cayó hasta un poco de granizo en la noche Oye que paso acá, si estamos con 32 grados, o sea 32 grados de temperatura y granizo Eso si es absurdo, pero bueno, cosas que pasan en Suiza Entre las cosas que queremos contarles es que vamos saliendo rumbo a Lucerna Estamos a 60 kilómetros aproximadamente, todavía seguimos por acá en el lago Vriens Que nos ha gustado muchísimo y que hemos estado muy cómodos aprovechando de trabajar Y por eso nos hemos quedado tanto tiempo en este lugar Lo otro que quiero mostrarles es ese paisaje que tengo acá arriba, de fondo Está hermosa las montañas, porque como llovió, hay como una especie de neblina Que se refleja bien con los pilos, con las montañas y se ve muy hermoso Otra cosa bastante importante de la que tenemos que hablar es de Venezuela De verdad que nuestro viaje por Suiza se ha visto bastante complicado Vamos a decirlo de esa forma No complicado en el sentido de viajar como tal, sino de concentración, de ánimos Ya tenemos varios días en el lago Vriens Lo que pasa es que para ustedes, lo que ven en las redes, lo que ven en lo que estamos publicando en este video Es que ha pasado nada desde el video anterior a este Y la realidad es que tenemos ya tres días acá sin movernos Porque no hemos parado, primero no hemos dormido prácticamente nada Viendo noticias, pendiente de lo que pasa Porque, bueno, vamos a hacer un paréntesis acá Esto es un canal de viajes, no tiene nada que ver con temas políticos Pero nos sentimos comprometidos y totalmente en la necesidad también De decirles que la cosa no está bien Y que no estamos de acuerdo con lo que está pasando Porque nuestras familias están en Venezuela Están pasándola muy mal Lamentablemente volvemos a repetir esa misma historia que se repite una y otra vez Como cuando nos fuimos nosotros del país en el 2015 Después en el 2017, 2019, 2021 Siguen pasando las mismas cosas Y la verdad es que estamos muy metidos en el tema Venezuela Y por eso no hemos podido ni siquiera salir a recorrer parte de Suiza A pesar de que teníamos días espectaculares Exacto, sí, sí, justamente Habían sido días de mucho sol para poder recorrer y disfrutar Pero en verdad estamos acá con la mente y el corazón allá en Venezuela Porque nos duele, de verdad, nos duele muchísimo lo que está pasando Estamos llenos de ansiedad De qué va a pasar, esa incertidumbre que sentimos yo creo que todos los venezolanos Y pendientes también de la familia, de lo que está pasando allá Entonces ha sido bastante complejo, bastante difícil Incluso estamos como con los ánimos así, pero por el piso Pero este también es parte de nuestro trabajo Más allá de que vivamos viajando No es solo vivir viajando, sino también nuestro trabajo Así que no podemos pausar Al menos no acá en el canal de YouTube Sí, y otra cosa es que hemos recibido mensajes por Instagram Por parte de nuestros suscriptores, por parte de nuestros seguidores Y nos dicen primero que muchas gracias Por también ayudarlos a que despejara un poquito la mente De tantas cosas que están pasando en Venezuela Porque se distraen viendo nuestros videos Y de hecho les quiero contar algo y les quiero confesar algo El último video que grabamos en Lauterbrunnen Fue un lugar espectacular, el cual yo prácticamente no disfruté Porque ese día, aparte de que tenía full trabajo por el teléfono Nos acostamos a las 4 y media, casi 5 de la mañana Y nos levantamos a las 7 a grabar el video A ir a conocer ese lugar Entonces la verdad es que no está cómodo viajar por Suiza de esta forma Lo vamos a hacer, porque vamos a ir a conocer Lucerna Vamos a mostrárselos, pero que quede claro Cuál es nuestra posición y qué es lo que está pasando En Minimal Furgo Por cierto, hicimos una pausa en nuestro Instagram No se está publicando absolutamente nada del viaje A pesar de que ya tenemos fotos, tenemos para hacer Reels Tenemos varias cosas No se está publicando absolutamente nada de eso Porque sentimos que también es una falta de respeto Estar mostrando cosas tan hermosas Siendo que la situación en Venezuela no está como para eso Hay un momento para todo Y ahora es el de apoyar a Venezuela y estar con ella A través de nuestras redes, así estemos tan lejos Y dicho esto, nosotros continuaremos nuestro viaje por acá en Suiza Porque además, algo muy importante que tenemos que contarles Es que el tiempo en el espacio Schengen pasa volando Ya nos quedan menos de 20 días para salir del espacio Schengen Y todavía estamos en Suiza, en el centro de Europa Ahora tenemos que irnos a Alemania Después de Alemania pasar, no sabemos si por Hungría O irnos por Austria, empezar a salir rumbo a Turquía Que sería el próximo país que queremos visitar después de Alemania Entonces ese es el panorama, así están las cosas por acá Les agradecemos mucho, de verdad, por el apoyo que hemos recibido también en Instagram Sobre todo, hemos recibido muchos mensajes de personas Que se están sensibilizando con la situación Desde Argentina, desde Uruguay Españoles también nos han escrito bastante Y dicen que nos apoyan 100% Eso en Instagram Ahora también lo vamos a recibir por acá por YouTube Porque sabemos cómo son ustedes con nosotros Tan lindos seguidores Entonces, bueno, vamos a preparar a Patagón Y nos vamos rumbo a Lucerna Justo al lado de Patagón se estacionó esta van Que nos tiene impresionados Es un proyecto de 8 ingenieros Que construyeron una van eléctrica El proyecto de ellos se llama Soleva Fíjense la cantidad de paneles que tienen allí En total tienen 5000 watts Que con eso alimentan el motor eléctrico de la van Lo transformaron, es una Nissan del 87 La transformaron en un vehículo eléctrico 100% Y está buenísimo porque pueden cargar diariamente Para hacer 165 kilómetros Así que es un viaje súper sustentable Sería un sueño para nosotros tener algo así Porque imagínense, la gasolina que está en cara en Europa Olvídense de ese problema Tendríamos energía Y tendríamos para movernos muchos kilómetros diarios De manera sustentable Está muy bueno este proyecto Los paneles los bajan con un control Está muy bueno Se demoran 5 minutos en armar todo esto ¿Cuánto tiempo para que baje? 30 segundos Los chicos están acomodando su van Al lado del patagón Que está por acá estacionado Para tomarle una foto Y además no suena nada Qué increíble Qué buen proyecto Miren cómo quedan Cuando abren todos los paneles solares Así son todos los pueblitos Que nos vamos encontrando A medida que vamos recorriendo el lago Miren qué bonita vista tienen esas casas Y todas son muy parecidas Lo otro es que las calles son bien angósticas por aquí Así que ahí hay que ir despacito A 30 es la velocidad máxima El GPS nos mandó por esta ruta de montaña Y estamos llegando a un lago que de lejos se ve un color increíble Ya vamos llegando Hay como un pueblito abajo, ¿verdad? Sí De color Sí, creo que es un turquesa más intenso que el anterior Sí Wow, sí Muy Y esta es Bueno, no sé si es una ciudad o pueblo Tiene más pinta de pueblo Amigos, miren esto Qué belleza El color es impresionante Las casitas al borde, el verde No, 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 está brutal Una mezcla de colores demasiado linda Y una montaña por allá chiquitita Bello El pasto Eso me encanta Lo intenso de los colores Atrás tenemos un auto de lujo que quiere pasarnos Pero no ha podido Veamos si lo logra Ahí va, ahí va, ahí va Eso Un Ferrari Qué belleza Vamos, que tengo un Ferrari, mi amor Vamos Hay muchos autos de lujo aquí en Suiza Sobre todo en días como hoy Que por cierto, eso les quería contar Es feriado Entonces muchas personas salen a pasear en sus autos de lujo En motos Y todo el comercio está cerrado Por supuesto En motorhome En motorhome En lo que tienen Decidimos hacer una pausa al lado del lago Por varios motivos Uno Para disfrutarlo La vista Otra Para volar el dron Y que ustedes también puedan disfrutarlo desde arriba Porque cuando veníamos bajando de la montaña Había una vista panorámica hermosísima Pero no pudimos parar porque estaba lleno Entonces con el dron Ustedes van a tener una perspectiva Del lago Y otra cosa que también Era 100% necesaria Fue Comer El problema es que nos estamos quedando sin insumos Porque hicimos mercado La última vez fue en Italia Compramos muchas cosas Pero se nos están acabando Tenemos aquí nuestro aceite de oliva El granapadano Que es un queso solamente italiano 100% italiano Se nos está acabando Bueno, lo que queda es esto Queda para colocarle a esta pasta que hizo Anderlis Una pastita con un pesto rosso Unos huevitos fritos Y su aguacate Respectiva palta jaz Así que vamos a tener que ir a hacer mercado Acá en Suiza A pesar de que ya compramos un par de cositas Para completar Como que nos va a tocar ir a un Aldi A un Lidl Exacto La idea era ir hoy Pero estaba revisando en Google Maps Y como es feriado Están todos los supermercados cerrados Bueno, ya sabemos que hoy No se van a poder hacer las compras Pero mañana será otro día Y lo haremos Extraño Italia De verdad que eso se extraña mucho de Italia Y es el mercado No se van a poder hacer las compras Y en el mercado No se van a poder hacer las compras Y en Golden Gate Se van a poder hacer las compras Y en laこ Gracias por ver el video. Terminamos de comer y continuamos la ruta. Miren el clima como cambió. Desde que nos levantamos está muy bipolar. Llueve, hace sol y ahora se nubla de nuevo. Ojalá no llueva por lo menos. Miren lo ancho que es la ciclovía en esta zona. Y lo curioso es que... Por cierto, en una parte de la ciudad, cuando vas pasando por un pueblo o una ciudad, déjeme que me quito esto para que me vean la cara. Cuando vas pasando por un pueblo o una ciudad, la otra calle total se encosta demasiado. Se vuelve así chiquitita para un solo vehículo. Y la ciclovía sigue siendo muy ancha. ¿Por qué? Tú como vehículo, por lo que entiendo ya después de tanto manejar por acá en Suiza, varios días, tú vas por encima de la raya amarilla. O sea, te metes hacia la ciclovía y vas por allí porque si no el carro que viene de frente no podría pasar. Acá todavía no porque están separados. Pero cuando viene la vez algún ciclista o algo, tienes que salirte e ir por acá. Pero cuando lo veamos de nuevo, se lo mostramos para que se entienda mejor. El hecho es que el ciclista aquí tiene toda la prioridad y ya lo van a ver. Lo que les comentaba hace un rato, todo el comercio está cerrado. Incluso algunos restaurantes, supermercados, tiendas, todo. Me imagino que hoy es un día donde los suizos se quedan en casa para disfrutar en familia. Que por cierto, también nos han comentado bastante en redes sociales y a través de YouTube, que el día de hoy se celebra las fiestas de Suiza. Y hay muchos fuegos artificiales en las ciudades principales. Probablemente en casi todas. Pero nos dijeron que en Suiza había un juego pirotécnico muy, muy lindo que lo esperamos a ver para allá. También en Lucerna. Entonces probablemente vamos a poder disfrutar eso hoy en Lucerna. Wow, es muy hermoso. Definitivamente Suiza es el país de los lagos. Acá en la ruta nos encontramos con otro. Este es más grande, el color es un poco más oscuro, pero también como se nubló tanto, quizás no se percibe de la misma manera. Y todo esto que está aquí es una ciclovía. Bueno, no sé por qué este ciclista va por fuera, ¿no? Pero anteriormente venían otros señores que iban por dentro y es de madera. Está muy linda. Hace un rato les estaba explicando este tema de la ciclovía, pero me enredé tanto y creo que no se entendió para nada la idea. Fíjense, tenemos la línea amarilla que sería la de la ciclovía. Si yo me voy por acá, estaría obstruyendo el paso del que viene porque queda un solo carril. Entonces tenemos que ir por acá, por dentro de la ciclovía. Así. Hasta que veas un ciclista, porque en el momento que ve el ciclista, ponen la intermitente, te tiras hacia el centro para que otro carro también pueda pasar. Pero fíjense. Cuando llegamos a Suiza yo pensé que era por acá, pero no. Porque si voy a este lado, el que viene de frente no puede pasar. Interesante, ¿no? Habían visto este tipo de carretera en algún país. Nosotros, primera vez. Ahí viene una camioneta que es angostita. Entonces sí o sí tenemos que meternos dentro de la línea amarilla. Justo nos tocó. Tenemos la línea blanca en el centro que divide ambos carriles. Tenemos la línea amarilla que es la de la ciclovía y un ciclista. Entonces, vamos para acá. Me voy al centro porque puedo. No viene nada. Y después nos volvemos otra vez a meter a la ciclovía. El respeto por el ciclista es brutal acá en Suiza. Bicicleta de dos personas. Ellas van disfrutando. Estaría bueno, mejor. Una para nosotros dos. Estaría buenísimo. Nunca me subí a una bicicleta de dos personas. ¿Ustedes se han subido a una de esas? Déjenme en los comentarios. Y así nos recibe Lucerna. Acabamos de llegar. Bueno, estamos entrando a la ciudad. Y él tiene unas ganas de caer un palo de agua, como dice en Venezuela. Está empezando a llover y está purísimo. Y para quienes no sepan lo que es un palo de agua, es una tormenta muy fuerte. A eso nos referimos los venezolanos cuando decimos eso. Es campo y ahora sí nos vinimos a conocer lo que sería el centro de la ciudad de Lucerna. Encontramos un parking cerca del centro, pero tenemos una confusión. Porque ya dice la P con unas letras verde abajo que dice Frey. Lo traducimos y significa gratis. Luego tenemos este que dice central, o sea, parquímetro central, máximo 12 horas. Y motorhome de 19 a 7, no se puede, hacia allá. Entonces no entendemos porque aquí están los de pago, los dos parquímetros. Si no sabemos cuál corresponde al que está allá afuera que dice gratis. No entendemos, así que vamos a ir a caminar un ratito y volveremos con Patagón. Lo que sí vimos es que había un vehículo al lado que tenía una multa pegada en el parabrisas. Después hay otros vehículos que tienen su ticket, otros que no tienen nada, pero no tienen multa. Así que no entiendo nada. Bueno, vamos a ir a caminar y ya cuando lleguemos al Patagón veremos si tenemos alguna multa en el parabrisas. O si está todo bien. Lástima que no hay buen sol, porque si no las vistas serían espectaculares. Miren todo el césped de acá. Parece un estadio más bien. Wow. Allá en el fondo, unos banquitos para ver la ciudad que está del otro lado. Así que vamos a ir para allá para mostrárselas. Allá está. Una vista panorámica de toda la ciudad de Lucerna. Una de las cosas que más me gusta a mí de Suiza es que hay demasiados espacios verdes. Demasiado. La verdad es que por donde pases tienen árboles, tienen parques, tienen de todo. Entonces son muy verdes estas ciudades y eso me encanta. Estamos regresándonos al estacionamiento porque me daba desconfianza. Y el lugar es que si fuese gratis, porque no todos los vehículos están estacionados allí en vez de los otros donde se paga. Entonces mejor prevenir que lamentar. Vamos a pagar, así sea que sea gratis. Pero preferimos no arriesgarnos a una multa. Es que no entendemos porque entre tantos carteles de parking, miren, este de acá, el que está más allá, que tiene horarios. Y aquel donde dejamos a Patagón dice Frey, que si yo lo traduzco es gratis. Pero, no sé, todos los vehículos tienen un papelito. Y si no, este no tiene. Pero, ajá, ¿por qué aquellos no están estacionados acá si se supone que este es gratis? Eso es lo que me causa como inseguridad. Ahora sí, listo el tiquecito dentro de Patagón. La hora de parking está en 2 francos que equivale aproximadamente a 2.20 euros. No está tan caro como el de Lauterbrunnen, pero tampoco es tan barato. Debería estar en uno porque hemos pagado de un euro también. Sí, en Grindelwald estaba en un franco. En un franco, exacto. Pero nos comentaba una seguidora que el parking de acá, de Lucerna, sin embargo, sigue siendo barato en comparación con el de Zurich. Sí, ella dice que allá es mucho más caro. ¿Quién sabe cuánto costará? Bueno, es que en Zurich es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces, también tiene como los estándares de calidad más altos y todo el tema. Si alguien vive por ahí en Zurich, por favor, cuéntenos qué tal es la vida en su ciudad. Bueno, ahora sí, vamos a conocer Lucerna. Qué belleza de jardín, qué belleza de ciudad. Me encanta cuando colocan este tipo como de costaneras, donde la gente puede manejar bicis, caminar, hacer ejercicio en todo ese pasto hermoso. Qué bonito. Se nota la calidad de vida. Respectiva pausa de nuestra caminata para cargar agüitas porque el agua de Suiza es vida. Y hay por todas partes. Qué lindo que es Suiza. Miren. Entonces, es un hotel, restaurante, mucho ambiente. Por ahí hemos escuchado ya varios fuegos artificiales y hemos sentido ese olorcito a pólvora. Porque como hoy se celebra, las fiestas acá de Suiza ya empiezan desde temprano. No sé si nos va a dar tiempo de poder ver los fuegos artificiales en Lucerna por el tema del parking, porque acá no permiten dormir en esos estacionamientos. Pero bueno, lo vamos a intentar. Está rica el agua. Sí, está fría. Está rica. Sí. Hay túneles de árboles. Hay demasiada vegetación. Y otra cosa que se ve muchísimo es el intercambio cultural, la mezcla de culturas que hay. De hecho, bueno, en realidad no reconocemos todavía el suizo alemán, que se habla en esta zona. Pero sí, español, muchos latinos hemos escuchado, muchos árabes musulmanes, no sé de qué países, serán turcos, si serán, pero de por allá. Muchos árabes y demasiada gente de Asia, de todas partes. Hay una mezcla demasiado brutal. Eso es muy entretenido porque se ve mucho en las ciudades. Esa mezcla cultural. Llegamos al puente y desde acá tenemos otra perspectiva de la ciudad. Miren eso. Qué bonita iglesia. Hay muchos barquitos de estos como para paseo, pero lo que me extraña es que ninguno está funcionando. No sé si es que por ser hoy feriado, como les contamos anteriormente, no estén trabajando. Los barcos sí, aquellos barcos que dan paseo por el lago. Llegamos hasta uno de los íconos de la ciudad de Lucerna, el famoso puente Capelbuque, algo así se dice, ¿no? O puente de la capilla. Exacto, eso sería en español. Bueno, este puente fue construido en el año 1333, así que es bien antiguo. Sí, toda una reliquia. Y hermoso porque está todo rodeado de plantas. Además, la vista que tiene es muy linda. Ahora vamos a subir a caminar por él. Y además, de fondo, está aquella estructura hermosísima. Vamos para allá. El puente está construido en madera y fíjense que acá hay como unas pinturas muy antiguas, al igual que el puente, que está sobre el río Reus, que al otro lado conecta con lo que sería el lago de Lucerna. Así es la arquitectura en esta parte de la ciudad. Miren qué bonitos los edificios. Y todo eso que está abajo son restaurantes, a orilla del río. La panorámica más bonita del puente es de este lado. Además que la luz está perfecta en este momento. Esta sería toda la parte comercial, que ahora mismo está todo cerrado. Pero miren la arquitectura. Qué bonita. Es como muy colorida, pero esos tonos pasteles. Distintos colores. Cada edificio. No, 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 no. Ya vamos de regreso con Patagón y Andrés tenía curiosidad de tocar el agua de acá. Exacto, quería ver si era fría o no porque he visto ya varias personas que están entradas de baño Así que eso es otro dato, si es posible bañarse en este lago Y no, no está fría, yo me atrevería a meterme ¿En comparación con los lugares que hemos estado? Muy similar al lago de Icomo, más o menos esa temperatura Está buena entonces Avanzamos 3 kilómetros con Patagón y nos vinimos a Megan ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren esto por favor Voy a pararme incluso un momentito acá ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y la montaña de fondo Me encanta ¡Wow! Pero qué hermoso aquí, en serio Es impresionante, sí, porque tiene demasiada vegetación, jardines, sí Son como casas ¡Ajá! Uy, solo Y voy viendo el paisaje y por todo el medio Y allá está el lago ¡Wow! Tremenda vista Esto sí, me gustó mucho Bueno, acá está el parking Pero lo que estamos viendo es que dice que desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana no se permite en camper Bueno, pero vinimos a conocer amigos, nos vamos a quedar aquí Solo a conocer Veníamos caminando y Jorge casi pisa esta belleza ¡Fremendo caracol! ¡Qué lindo! Y lo que sí creo es que lo voy a sacar de aquí porque pasan carros caminando y lo van a aplastar Mejora el pastito Bueno, nosotros dejamos a patar un estacionado allí Un ratito solamente Para irnos caminando hacia el castillo Así es el camino que nos lleva a ese castillo Miren qué bonito Y se siente muy húmedo Incluso el piso está bastante mojado Aquí lo tenemos amigos Miren qué hermoso castillo Es chiquitito Pero por favor, lo bien conservado que está Bueno, estábamos investigando un poco porque este lugar no es muy conocido No es muy turístico Pero lo que sí leímos es que es un castillo medieval que representa muy bien lo que es la cultura de acá de Lucerna Sí, es patrimonio arquitectónico de Suiza y de Lucerna Fue construido en 1868 pero parece que esto es nuevo, lo hicieron ayer Es hermosísimo y lo que les decía André es verdad Todavía no es muy conocido Así que si alguien extrae este video aprovechen de conocerlo antes que se llene tu lista Porque miren, estamos solos Entonces estos son esos descubrimientos que nos hacen Gracias también a nuestros seguidores Porque esto nos lo enviaron por Instagram Un seguidor que vive acá, muy cerca de Zurich Y nos dijo, visítenlo Así que valió la pena Gracias Sí, gracias por la recomendación Nos gustó muchísimo Seguimos bordeando el castillo Tiene como una capillita Y el jardín de Hortensia que tiene Ah sí, son muchas Tonto el borde Y sí, tiene una capilla Se han celebrado bodas acá Se celebran muchas cosas Pero muy privado Porque lo puedes, ya se puede entrar Puedes pagar tus entradas Y ahorita está cerrado Pero puedes visitarlo Los salones y todo Para conocer un poco más de cómo está por dentro Igual estaría interesante verlo por dentro Porque si así es de lindo por fuera Me imagino que por dentro también lo es Yo nunca he traído a un castillo No, yo tampoco No, yo tampoco Es precioso El árbol parece El árbol, sí Tiene un rosal acá Pero lo que le decía Jorge, ¿verdad? Está lleno de Hortensias Esa flor es muy bonita Vamos a acercarnos hacia la puerta Esta sería la puerta principal Ahora mismo está cerrada Y de fondo estamos escuchando Que ya empiezan a lanzar fuegos artificiales Ahora me quiere mostrar algo Vamos a ver qué será Sí, eso es justamente Es decir, mantener este lugar Este jardín No está fácil Para eso es que no hay sol Imagínate que un buen sol Se debe ver espectacular Y allá de fondo La ciudad de Lucerna Junto al lago ¿Qué les parece, amigos? A nosotros nos gustó mucho este lugar En la parte de atrás Nos encontramos con la capilla Y acá abajo está el viñedo Ese debe ser como el galpón de trabajo Y eso Porque además detrás del castillo Hay como una extensión Un anexo del castillo Donde vive gente Porque hay gente adentro Esa es la extensión que Jorge les comentaba Allí vive gente Es capaz los trabajadores Que mantienen el castillo Tienen bicicleta Un coche afuera también Y acá está la capilla Wow, está muy linda Ay, sí, qué bonita Es como bien gótica Eso No, y la vista es lo mejor Por favor Mira, tiene cárboles Ah, sí Wow, nunca he visto una cárbola tan cerca Mira, ahí está Además que ya se viene la hora del atardecer Y los colores empiezan a ponerse muy lindos La variedad de plantas es impresionante Qué bellas Pero estas que están aquí arriba Se llevan el premio Wow Son girasoles enormes A estas le faltan las hojitas Pero el de arriba sí tiene Y eso las voy a mostrar Miren qué grande Y de repente nos encontramos con este banquito Wow, la vista Impagable Miren, 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 miren Wow Los colores De fondo toda la ciudad de Lucerna Al lado de un castillo Miren el castillo allí Belleza del lugar Nos encantó conocer Lucerna Lo disfrutamos muchísimo Y de verdad se los recomendamos Si en algún momento vienen a visitar Suiza Es espectacular La verdad que sí Es lo más lindo que he visto en Suiza hasta ahora En cuanto a ciudades Después de haber recorrido esta ciudad tan hermosa Acá en Suiza Es imposible Ponerse a reflexionar un poco sobre Venezuela Una vez más Y es que sabiendo que tenemos un país tan rico Porque incluso tiene muchas más riquezas que Suiza Estamos tan mal La verdad Ves la calidad de vida que tiene la gente Las actividades que pueden hacer Y que ustedes vivieron con nosotros el día de hoy Todo lo que puedes O sea, la calidad de vida Es demasiado alta En un país Como le digo Que no tiene tantas riquezas Pero que la sabe administrar Y que tiene una buena gerencia Lamentablemente En Venezuela podríamos hacer esto Y quizás muchísimo más Pero por culpa de algunos Estamos como estamos Entonces uno no deja de pensar Siempre que llega a estos lugares En la familia En nuestra gente En nuestro país Y dice Guau, imagínate esto en Venezuela Porque en algún momento lo fue Por cierto que un dato curioso Que lo leímos hace un tiempo Y se los contamos también en otro video Es que Venezuela fue La cuarta economía Más poderosa del mundo Inclusive A la par con Suiza Eso Viéndolo acá Estando en este país No te cabe en la cabeza Pero bueno Lamentablemente Así son las cosas Y por eso Hoy más que nunca Les mandamos de verdad Muchísima fuerza A nuestra gente que está por allá Y nos solidarizamos demasiado Con el tema Y desde acá Disfrutando de Suiza Y conociendo estas maravillas Pero con la mente también En lo que está pasando por allá Con eso queremos cerrar este video Y darle las gracias Por habernos acompañado el día de hoy Por habernos escuchado Por haber entendido también Qué es lo que está pasando Y por qué nuestro viaje Está de esta forma en este momento Y también que hayan disfrutado Por supuesto De este lugar tan increíble Como lo es Lucerna en Suiza Y recuerden que una forma De apoyarnos En la creación De este contenido Que tanto disfrutamos Y nos encanta compartir Con ustedes Es suscribiéndose al canal Si aún no lo han hecho Dejando un like Y un comentario Nos vemos en una próxima aventura Y en una nueva travesía Por este hermoso país ¡Suscríbete al canal!